... Queremos desmentir esta cuestión que se salió a decir que en el Colegio Nuevo Horizonte a los docentes se les paga con vales de carnicería y vales de minimercadito. Es una total mentira esa situación. Es verdad que los docentes no cobran el sueldo, pero tiene que ver que la ministra en el mes de enero... Sacó el decreto 6.000 que tiene que ver con una cuestión de normalización, el tema del funcionamiento de la subvención de todos los establecimientos educativos que hasta el año pasado tenían cargos provisionales como para pago de los docentes. Nosotros tenemos 10 instituciones educativas. El total de docentes son, entre docentes, no docentes son 400 docentes. Entre docentes, no docentes son 400 docentes. Nosotros no cobramos una cuota mensual para que nuestros niños estudien. Estamos hablando de una población de más de 6.500 estudiantes. Padres que denunciaban de que le cobraban para ir al baño en algunas ocasiones, 5 pesos... No, 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 no. La verdad es que yo... lo que yo desmiento totalmente... Dicen que es cierto acá los padres. Lo que sí es, sí. ¿Entran al baño? No, nada que ver, no, no, nada que ver. Es totalmente mentira en ese sentido. Que si se cobraban a los niños para ingresar, los que llegaban tarde... Todos los días me piden, mamá, dame 5 pesos. ¿Para qué querés hijo 5 pesos? No es que no me dejan entrar si no pago 5 pesos en el secundario. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy viendo que estás cobrando, pues... ¿Dónde están con los caras? Esa no es contribución, si estás pagando, los chicos están pagando para entrar a la escuela, estudiar. ¿Por eso sí te hablas con el directo? Vos dejás y estamos filmando. ¿Ah? Vos dejás. Vos haces tu labor, nosotros hacemos lo mío. Si yo te gusta, andá ahí a la vereda y filmalo ahí.